Con alegría, con gracia y elegancia, para continuar desarrollando nuestro folclor, aquí está en el escenario, Anapolita, Anapolita de Araguay, con el sello de la nueva generación, Dani Producciones. Sin querer estoy tomando por tu amor, sin querer estoy bebiendo por tu amor, ay yo me muero por pasarte, yo me muero por tu amor, yo me muero por tenerte, yo me muero por tu amor, mas lo nuestro terminó, mas lo nuestro se acabó por un error, Malo nuestro terminó, malo nuestro se acabó por un error Sin querer estoy tomando por tu amor, sin querer estoy bebiendo por tu amor Es que me muero por darte un besito nada más Yo también, sin querer, estoy sufriendo por ti, por este amor, por este inmenso amor Anapolita, Anapolita de Araguay Sin querer estoy tomando por tu amor, sin querer estoy bebiendo por tu amor Ay, yo me muero por darte, yo me muero por tu amor Yo me muero por tenerte, yo me muero por tu amor Malo nuestro terminó, malo nuestro se acabó por un error Malo nuestro terminó, malo nuestro se acabó por un error Y ahora Por tu amor quiero tomar, por tu amor quiero beber Por tu amor yo me emborracho, por tu amor Por tu amor quiero tomar, por tu amor quiero beber Por tu amor yo me emborracho, por tu amor Por tu amor yo me emborracho, por tu amor Eso, ay, ay, ay Vamos así, 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 así Gózame mi vida, gózame mi vida Eso, vamos Miguel Contreras, Melina Tixe Y para los pequeñitos, Isbeth, Diego Flores, con cariño Vamos Luis Paredes, por Juárez La familia Romero, la familia Estudillo Purito Canta, eso, dale Luchita Torres Otra vueltecita más Martín Villafuerte y la señora Olga Hidalgo A gozar Roger Gómez Echa, echa, esto Vamos, dale, goza, esto Salud Martina Condori Y nos vamos a Guajoy Y nos vamos a Guajoy